Todo empezó cuando te vayas Te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Me acaban a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen pura Ay, ay Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso huipi llevaba llorona que la virgen te creí Ay, ay, ay de mí No sabe lo que es martirio El que no sabe de amar es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Llorona las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparecen Están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Llorona, 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 llorona Llorona, llorona, llorona Tápame con tu reboso Llorona, llorona, llorona Gracias por ver el video. ¿Quieres cantar una canción? Ay, es que no. Es que todavía no es la fiesta. ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira. Es que es una sorpresa. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tengas cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras. Pequeño, gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu guiña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Besitos. Besitos. De chocolate. Sabes que la niña canta. Besitos. De chocolate. ¿Y luego? Si quieres, unos besitos. Besitos. ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado fue el desamor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena, pero buena pa' disimular. Pero ya son varios golpes que me han dado. Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas. El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa. Y he sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis como puedo. Pero nunca sufrir, pero nunca sufrí tanto por amor. Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente. Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente. Es que hay cosas que no más no se superan. De querer, pues está claro que quisiera, pero nunca sufrí tanto por amor. Me disfrazo pa'l año y no se siente diferente. Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta. Al dolor yo siempre le saqué la vuelta. Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta. Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta. Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas. El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa. Y he sentido varias veces que me muero, pero salgo de la crisis como puedo. Y ahora mismo, enamorarme no quiero. Ahí donde me ven, caminando por la vida muy sonriente. Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente. Es que hay cosas que no más no se superan. De querer, pues está claro que quisiera, pero nunca sufrí tanto por amor. Me disfrazo pa'l año y no se siente diferente. Al dolor yo siempre le saqué la vuelta. Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta. Y ahora mismo le voy a dar riel la suelta. Y ahí donde me ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo empezó cuando te vi pasar. Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueto Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay, dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar No soy tan malo como dicen por ahí Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Yo te vi Hermoso Y vi Llevaba Llorona Que la Virgen Te creí Hermoso Y vi Llevaba Llorona Que la Virgen Te creí Y vi El que no sabe de amor El que no sabe de amor es llorona No sabe lo que es martirio Oh Oh Y vi Tengo 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 No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores De un campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona aparece Están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece Que están llorando Ay de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Oye de mí Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona porque me muero de frío Llorona, 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 llorona Llorona, llorona, llorona Tápame con tu reboso Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, llorona, llorona ¿Quieres cantar una canción? Ay, es que no. Es que todavía no es la fiesta. ¿Y la de besitos no te la sabes? La de besitos ahorita es muy... Este, mira. Es que es una sorpresa. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niño, y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. ahora ven aquí conmigo mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. nunca nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes y en qué mujer me convierta quiero ser tu enguina siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevan y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma. También el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo. Si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú. Sangra en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú. Sangra en mi cuerpo. Sangra en mi cuerpo. Sangra en mi cuerpo. Besitos. De chocolate. Sabes que la niña canta. Besitos. De chocolate. Y luego. Si quieres, unos besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!